Ya, ya pocha. Bueno, les voy a explicar. Este es el sensor de temperatura que compró don Patricio, que se va a utilizar para medir cuando la temperatura baje a 6 grados, se va a encender la sirena. Entonces, ahorita este es el switch para encender el alarme. Se va a encender el sensor, no el alarme, no, el sensor. Cuando se enciende el sensor, nos indica la temperatura del medio ambiente, que es ahorita 17.6 grados. Entonces, el objetivo de esto es que cuando la temperatura llegue a 6 grados, se active la alarma. Quiere decir que cuando se active la alarma, Carmen, tú tienes que venir y apagar la alarma con este switch de acá. Entonces, ahorita lo que... y el otro sensor, en cambio, va a irse al cuarto frío. Ese sensor, en cambio, nos va a indicar cuando la temperatura suba a 8 grados, porque en el cuarto frío la temperatura es de 2 grados. Cuando suba a 8 grados, igual va a sonar la alarma. Quiere decir que adentro, en cuarto frío, se apagó un... se debe haber apagado el cuarto frío, ¿no es cierto? Entonces, ahorita, para hacerles una mostración, les voy a indicar... Esta va a estar siempre prendida, la sirena. Entonces, vamos a hacer de cuenta que ahorita es la madrugada y que está bajando la temperatura, ¿cierto? Entonces, cuando la temperatura, como les digo, baje a 6 grados, va a sonar la alarma. Entonces, tú, Carmen, tienes que venir y apagar este de acá, el lado izquierdo. Porque este de acá es para apagar, para prender el sensor, ¿no? Este es el sensor y esta es la sirena. Entonces, ahorita, le vamos a hacer la prueba. Jorge ya le va a cargar el sensor para que se encienda la sirena. Pero el sensor, en realidad, va a ir en la parte de arriba, que ya está el hueco. Sí, en la parte de arriba está el hueco, para el sensor. Ahí va a ir el sensor. O sea, va a salirse para acá, para que mide la temperatura del ambiente. Claro, eso, la temperatura real. O sea, ya va a subir a 25 grados y se va a activar el alarma. Ya. Entonces, miren. Y ahí, me imagino que tienes que ir a encender los calefactores cuando baja la temperatura. Entonces, eso es lo que tienes que saber. La idea era para que también ustedes sepan, o sea, el manejo de este sensor. No tengan cuidado. O de pronto se active la alarma y ustedes no saben de qué diablo se trata. Exactamente. Porque va a estar siempre prendido el sensor. O sea, no es que se le va a estar apagando el sensor. En ese va a estar siempre encendido, tal como está ahorita. Claro. Simplemente es de la sirena que se va a prender en la madrugada. Es cuando más va a sufrir. Entonces, ahí es cuando se va a prender. De ahí tú tienes que venirle y apagarle. Y a Pocho, una pregunta. Por ejemplo, ahí está prendido, ¿cierto? Baja la temperatura a 6 grados, se prende, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, viene la Carmen y le apaga, ¿no? Le apaga solo la sirena y de ahí me imagino que tiene que prender y se va a prender los calefactores. Ya. Pero, ¿cómo? O sea, después de que vuelta ve, le venimos... Nada, nada, nada. Solo tiene que apagar eso. No tiene nada que hacer aquí. Nada. O sea, de ahí le apaga pero sigue prendido nuevamente. Claro, o sea, esto de aquí va a seguir sonando mientras la temperatura se baja. Pero la sirena es más para que avise al guardia. O sea, ese break es solamente para apagar la sirena, nada más, ¿no? Exactamente, sí. No tiene que hacer nada más. No tiene que hacer nada más. Sí, es solamente para activar el helado. O sea, y después, ¿cómo se activa? O sea, por medio del sensor, ¿no es cierto? Solamente con el sensor, ¿no? Ah, ya, 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 ya. Eso es todo. Y ya en la tarde, entonces, ya le va a poner a Miguel Llano una visera para que cuando llueva o de mucho sol no se haga, no se dañe. Claro. Eso es todo. Ya, listo. Gracias, Pocho y gracias. Su profesor es Carmen, ustedes todos para que estén pendientes, ¿no? Gracias, Pocho.